El sector frutioartícola es uno de los que más ha sentido la crisis en estos años. Sin duda es que la situación es bastante preocupante para la provincia de Mendoza. ¿Saben ustedes lo que pasa con Alco en el Valle de Uco? Lo que ocurrió hace unos días nada más con La Campañola, aquí en San Martín, donde mudó su planta hacia San Luis. Y lo otro pasa ahora en San Rafael. Ya la colina viene trastabillando desde hace un largo tiempo y sin duda es una situación bastante preocupante. En el día de hoy, los trabajadores de La Colina de San Rafael llegaron hasta la legislatura de la provincia para reclamar a los legisladores y al gobierno también una solución y una salida a esta crisis que están atravesando porque ellos creen que van camino al cierre de la planta. A pesar de las malas condiciones climáticas, unos 200 empleados de La Planta de La Colina viajaron desde San Rafael para manifestarse ante la grave crisis que atraviesa la empresa. Aseguran que la tradicional conservera está cerca de la quiebra y temen por sus puestos de trabajo. Hemos venido con 180 trabajadores a manifestarlo acá en la legislatura que no queremos que se cierre otra fuente más de trabajo como La Colina que da trabajo a 700 familias entre trabajadores de temporada y trabajadores permanentes. Esta temporada la empresa bajó notablemente su producción alcanzando cerca del 10% de años anteriores. Aseguran que los trabajadores temporarios pasaron de cubrir 8 meses a estar empleados solo 30 días este año. Señalan que la situación es aún más grave de lo que ocurrió con La Campañola hace unos días ya que en este caso el riesgo es la quiebra de la empresa que además tiene una millonaria deuda con la AFIP y está en concurso de acreedores. Creo que es más grave que La Campañola porque cerró La Campañola y indemnizó a toda su gente, pero en La Colina el cierre puede ser a través de un pedido de quiebra y sabemos que pasan las quiebras. Terminan los establecimientos desguasados y el personal termina no cobrando nunca. Los trabajadores solicitaron el apoyo de los legisladores para que intercedan y se trabaje para resolver la situación que se viene agravando desde hace varios años. Desde la oposición acompañaron la preocupación por la pérdida de empleos y reclamaron al gobierno que destina recursos para garantizar la continuidad de los trabajadores. Preocupados porque ya es la tercera empresa importante que cierra. Una fue La Campañola en San Martín, Alco en el Valle de Uco y ahora esta que es muy importante. Digo, veo que un gobierno que no está sensible a la situación, que no está apostando a la producción ni al trabajo porque desde la provincia se puede hacer cosas para que no nos suceda este cierre de empresas. Para solicitarle al gobierno provincial que primero que nada gestione los programas REPRO, estos programas de sostenimiento de empleo que ayudan también a los industriales a que puedan sostener la fuente de trabajo porque lo pueden deducir del salario de los trabajadores. Desde el gobierno también recibieron a empleados de La Colina. En las próximas horas esperan poder reunirse con los propietarios para tomar conocimiento de la perspectiva que tienen para la empresa y las posibilidades de generar herramientas que ayuden a sanear esta situación. Es una empresa privada que tiene un concurso privado. Es decir, todo lo que ha podido hacer el gobierno de la provincia lo ha hecho y lo está haciendo. Ya el contador de la empresa de apellido Reche, si mal no recuerdo, ya está trabajando en los programas REPRO.